Hoy lo más sensato para todos era continuar con el campeonato, ahora tenemos, ya se clasifica en 8, se abre una llave más para 4 equipos porque al principio solamente eran 4, creo que nosotros ya hemos enfrentado equipos difíciles, equipos directos para mantenernos arriba en la tabla y hemos sacado muy buenos resultados, entonces creo que era lo más sensato para todos, primero que todo muy contentos porque era lo que estábamos esperando hace mucho rato de poder volvernos a entrenar en un terreno de juego en nuestra sede, ya llevamos tres semanas hasta la tercera semana de trabajos y creo que ha sido muy buena, hemos sacado el mejor provecho posible porque sabemos de que lo que viene va a ser duro y nos estamos preparando para eso, con la mentalidad de llegar bien al primer partido y ahí en adelante lo que va a ser la resta final del campeonato.